Mira quién regresó con nosotros los vídeos, Blanca Sánchez. Hola, ¿cómo están? Súper encantada de estar acá con ustedes. Hoy día queremos contarte, bueno, te voy a poner un poco el fragmento, si es que no has visto los vídeos de ella, de qué se trata su historia. Me dijiste algo que me movió bastante. Esta es la última vez que voy a tratar. Cuéntanos por qué me dijiste eso. Estaba cansada de visitar tantos nutricionistas o hacer ciertos métodos para bajar de peso. Y dije como que esta es la última oportunidad que me doy para lograr algo bueno. Bueno, aprendí por ti que la alimentación era lo más importante en un tema de bajar de peso. Ya para ahora he bajado aproximadamente 60 libras, para cuando hicimos el vídeo 50. Sí, exacto. Y dos años después, sigue súper bien. Te felicito. Muchas gracias. Ella bajó 80 libras de grasa, ha subido, ¿cuánto ha subido de músculo? 15 libras más o menos. Como 15 libras, sí. 15 libras. Y lo mejor de todo es que lo ha logrado mantener como un estilo de vida. Como ves, ella logró perder 80 libras de grasa, aumentar 15 libras de músculo y cambiar totalmente su día. Esta transformación la hizo ya hace dos años. Y estás sola, ¿hace ya cuánto? Un año y medio que te avanzaste sola. Sí, como un año. ¿Un año? Sí. La verdad es que Blanca fue uno de los casos más difíciles que hemos tenido. Porque ella, cuando llegó a consulta, tenía el metabolismo lento y dañado. Y quiero que ella misma te cuente qué fue lo que hizo para ocasionarse eso, para que de esa forma tú aprendas qué es lo que no tienes que hacer. Y también te vamos a decir cómo logramos solucionarlo juntos. Porque si ese es tu caso y ya te dañaste el metabolismo, quiero decirte cuáles son los pasos que utilizamos para que tú también lo puedas solucionar y ver los resultados tan increíbles que obtuvo. Qué bonito que es sentirte bien, emocionado, con energía y comenzar algo nuevo. Yo estoy súper contento de poder comenzar con todos ustedes que se han suscrito al paquete de citas. Verdaderamente estamos súper contentos en el grupo. Siempre que hacemos esto, viene un nuevo grupo de personas, nuevos resultados, nueva energía. Y la emoción de todas estas personas se contagia, definitivamente es así. Si tú que estás viendo todavía no has aprovechado la promoción, ¿qué estás esperando? Queremos que te unas, queremos que sientas esa misma energía. Quedan pocas horas para que finalice esta promoción, no pierdas la oportunidad. Dejo el link en la descripción. Yo era una niña delgada, entonces al pasar del tiempo, por desconocimiento, mis papás me engordaron. Decidieron que así me veía mejor o estaba más saludable. Eso pensaban antes, ¿no? Que si eres un niño gordito, eres un niño más sano. Pero bueno, ya sabemos que no es así. Y al pasar del tiempo, ya con la adolescencia y todo eso, esa parte se perdió un poco el control de eso. Y es así cuando empiezo este tipo de dietas famosas. La dieta de la sopa, la dieta de la manzana. ¿Cómo sientes tú que te engordaron? ¿Cómo era tu apetito naturalmente? ¿Qué es lo que naturalmente tú querías comer y qué es lo que te daban de comer? Correcto. Tú sabes que también el ser humano innato sabe hasta dónde dice hasta aquí. Por ejemplo, fácil. A mí no me gustaba desayunar muy temprano. Ahora sé que es casi natural en uno hacer ayuno, ¿verdad? No es casi natural, es natural. El cuerpo te manda señales. El cuerpo es perfecto. Nos dice cuándo tienes que comer, cuándo no tienes que comer. Porque tenemos hormonas que mandan esas señales de acuerdo a cuánta grasa corporal tenemos o no. Pero ya no sabemos escuchar esas señales porque nos programan de una manera para que tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. Y eso ha dañado a muchísima gente. Así es. Y a mí en realidad me daba hambre a las once y media, que es la hora que actualmente todavía me da hambre recién. Entonces, por ahí tenemos una causa. Lo primero, me daban desayunar y cosas que a mí no me gustaban. Como tú mencionabas, descubrimos nosotros mi intolerancia al gluten. Pero pienso que yo nací probablemente con esto. Según exámenes lo he tenido mucho tiempo. Es decir, yo crecí con el dolor de barriga por comerme el pan. Con el dolor de barriga por la sopita de queso. O sea, yo me acostumbré a eso. Pero ya, cuando inicio mi programa contigo y dejo de lado... Perdón, ¿sabes qué es lo que causa eso? Porque a pesar que no tengas síntomas muy severos y ese pequeño dolor de barriga es señal de que no deberías estar comiendo eso. Y poco a poco se va causando inflamación. La inflamación está relacionada con diabetes, con cáncer, con todo tipo de enfermedades. Así es. Y yo, efectivamente, como te comento, me dolía la barriga y yo pues era muy niña. Le decía a mi mamá lo que pasaba y me daban cualquier medicina, pastilla. Pero avancé con esa costumbre del dolor. Que tú sabes bien, al día de hoy yo no consumo gluten. Entonces comías pan o comías algo que te caía mal para el estómago. Te daban una pastilla para bajar los síntomas y continúas comiendo eso porque no existía una relación entre... Ah, comí esto y por eso me duele esto. Correcto. Se asocia mucho que a los niños les da dolor de barriga por todo. Se ponen mal por todo. Se enferman y enseguida una pastilla ya se arregla. Y eso me pasaba porque era muy niña. Cuando la solución era sencilla. No comas pan, cámbialo por otro alimento y que sea mucho más nutritivo. Así es. Y ya después, posteriormente también un desorden en mi alimentación. Porque cuando era adolescente y estaba gordita, hacía dieta de la manzana. Estas dietas se suponen de moda, ¿no? Dieta de la manzana, dieta de la sopa milagrosa, dieta de la tostada. Me acuerdo que eran tres tostadas de queso al día. Y sí bajaba de peso, tú sabes que sí. Claro, porque reducías calorías pero no era sostenible. Correcto. Y volvía a subir. Entonces, ya contigo aprendí que todo eso hizo que mi metabolismo se dañe y se haga lento. Al momento que llegaste para las citas, ¿qué comías exactamente? Muchos carbohidratos. Comía muchos postres de harinas procesadas, azúcares procesados. Comía mucho arroz y mezclaba carbohidratos. Es decir, por ejemplo, arroz con papa. O como hacemos acá, costumbre, arroz con puré. ¿Comías mucho o poco? Comía de eso, puedo decir que mucho. Lo que comía poco eran proteínas. Te voy a explicar exactamente qué fue lo que pasó con ella. Cuando era niña, su metabolismo era perfectamente normal, como el de todos los niños. Conforme, fueron alimentándola con pan, con muchos carbohidratos simples, con alimentos procesados. Fue creando algo de inflamación progresivamente. Y el receptor de insulina, que es la hormona que tiene como función mandar nutrientes, glucosa a las células, dejó con el tiempo dejar de funcionar bien. Inicialmente, ¿qué es lo que pasa? Tú comes algo, se eleva la insulina, comes algún carbohidrato, se eleva la insulina. La insulina manda los nutrientes a las células, se baja la glucosa, se baja la insulina. Pero el receptor, esto es como tratar de conectar una lámpara a un enchufe. Al principio funciona, pero si el conector se daña, ya no cumple la función. Y el cuerpo tiene que secretar más insulina y ahí se vuelve resistente a la insulina. Entonces tienes eso por un lado, comidas alimentos inflamatorios, a los cuales tu cuerpo era totalmente intolerante. Los rechazabas. Hay personas que los pueden tolerar muy bien, pero claramente no era tu caso. Te dan medicamento para bajar los síntomas. Y eso fue años de abuso a tu cuerpo, sin saberlo obviamente, ¿no? Luego, cuando estabas haciendo estas dietas, en las que hacías la dieta de la manzana, la dieta de las tostadas, no comías más de mil calorías. No, seguramente no. Claro, eso hacía que tu cuerpo redujera su requerimiento de energía, su requerimiento de calorías poco a poco y te dejó con el metabolismo bastante lento. Cuando tú ya llegaste a la consulta con nosotros, ella comía mil doscientas calorías, que es lo que come la mayoría de personas para bajar de peso. Pero, ¿qué pasó? Ella no bajó de peso, tenía obesidad tipo 1 y tenía resistencia a la insulina, por lo que te estaba diciendo. Entonces, tenemos una necesidad baja de calorías porque el cuerpo se adaptó a lo poco que estabas comiendo y no iba a perder más grasa por eso. Y por el otro lado, teníamos el tema de la resistencia a la insulina. Ella tiene historial de diabetes en la familia y por eso es que no todas las personas causan resistencia a la insulina, pero en tu caso, obviamente fue así. Y hay un tercer factor adicional, problemas de tiroides en la familia. Así es. La tiroides, en parte, es la que regula el metabolismo. Ah, y también enfermedades autoinmunes. Sí, todo eso hay de historial en mi familia, aguanta esa de antes. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hice yo al conocer todo esto? Metabolismo lento por comer pocas calorías, sube calorías, sube nutrientes. Dale de comer más calorías, pero de buenas fuentes, no de alimentos procesados. Que estas calorías, bajo ninguna circunstancia, provengan de alimentos que te elevan la insulina. No arroz, no azúcar, no harinas blancas, no pastas, no papas. Porque si no, no iba a funcionar. Tenía que ayudarte con eso. Además, tenía que hacer que el receptor de insulina recuperara sensibilidad con herramientas como el ayuno intermitente y ejercicio. Más la dieta baja en carbohidratos. Por otro lado, con este antecedente de los dolores de barriga, cuando comías pan, cuando comías algo de lácteos, aunque eso lo descubrimos después, no al comienzo, nos dimos cuenta que teniendo este historial de enfermedades autoinmunes, al remover estos alimentos con gluten íbamos a ver mejores resultados. Y por último, el tema de la tiroides. No tenías hipotiroidismo, de acuerdo a los exámenes de sangre. Pero tenía síntomas de baja energía, ansiedad, ligeramente caída de cabello y metabolismo lento. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Para hacer nutrir bien a la tiroides, le dimos Metabolismo Booster, que tiene exactamente los nutrientes que necesita la tiroides para eso, y de esa manera solucionamos. Te lo quiero resumir. Entonces, para el problema de la tiroides, el suplemento Metabolismo Booster junto con la dieta que tenga todos los nutrientes. En segundo lugar, subir las calorías, de 1.200 calorías a 1.600, 1.700 calorías, pero sin alimentos que eleven la insulina. Proteínas como el pollo, pescado, la carne, los huevos. Sus carbohidratos y en cantidades específicas venían de los vegetales, principalmente de las verduras, arroz integral, quinoa, plátano verde, plátano maduro, camote. Solamente de ahí y en cantidades específicas. La mayor cantidad de sus calorías venían de las grasas buenas, aceite de oliva, aceite de coco, ciertos frutos secos porque no le gustan todos. Y de esa manera, ella no solamente logró bajar de peso, sino que logró arreglar totalmente su metabolismo. Entonces, para sumarizarte, los pasos que seguimos con ella. Como tenía intolerancia a gluten, eliminamos los alimentos con gluten. Harinas de trigo, principalmente, y que comía bastante de eso. Luego, le redujimos los lácteos. En realidad, quise quitárselos, pero no quería dejar de comer queso, así es que los redujimos bastante. No tomaba nada de leche, ni siquiera deslactosada, porque no solamente la lactosa es la que causa inflamación, sino también la caseína, que es una proteína que está en los lácteos. Para ayudar con la tiroides, lo que hicimos fue colocar dos cápsulas de Metabolism Booster en ayunas y que así tuviera todos los nutrientes que necesite esta glándula importante. Para la resistencia a la insulina, lo que hicimos fue ayuno intermitente, una dieta baja en carbohidratos, un poco más alta en grasas. Incorporamos cardio. Bueno, tú ya hacías el cardio, pero lo cambiamos. Hacía cardio no intenso y largo, sino corto y moderado. Hicimos una rutina específica para que ella pudiera hacer en la casa, porque no quería ir al gimnasio inicialmente. Si quieres saber cuál fue la rutina que hizo, la subimos al canal de ejercicios, te doy el link aquí abajo en la descripción y al final de este video. Y luego incorporamos también algo de pesos. Una vez que comencé a implementar todos estos pasos, comencé enseguida a notar cambios en mí, no solamente en la pérdida de peso, de grasa, sino en general, en mi bienestar general. Tenía más energía, tenía una mejor predisposición a todo, el ejercicio se me hacía un poco más fácil. Entonces fui notando que simplemente era algo que mi cuerpo estaba esperando o estuvo esperando este cambio por mucho tiempo. Y lo más importante de todo esto es que ha sido un camino de aprendizaje, Adrián. Por eso es que tú dices, tú ya caminas sola. Claro, que era algo que yo tenía temor, puedo decir al principio. Pero ahora que ya he aprendido, es fantástico, porque es algo sustentable, es algo que puedo llevar por el resto de la vida. Y no me cuesta trabajo, no es una dieta, es el estilo de vida que a mí me hace bien. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Espero que con esta información que te compartimos el día de hoy, al fin puedas mejorar tu metabolismo. Igual tú también puedes separar una cita así como lo hizo Blanca. Si quieres aprender exactamente cuál es la dieta que estaba llevando, haz clic aquí. Para saber la rutina que estaba haciendo, haz clic acá. Y para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que tú también puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. Chao.